La Concejal de Servicios Sociales, María Lozano, ha presentado hoy el material de ayudas técnicas a la dependencia adquirido por el Ayuntamiento con cargo a la partida presupuestaria habilitada dentro de servicios sociales. El objetivo de estas ayudas, ha destacado, es facilitar la tarea del cuidador y dar una mejor calidad de vida al enfermo con una gran dependencia. Voy a presentar en el día de hoy la adquisición por parte del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena de una serie de ayudas técnicas que ya anunciamos con la presentación del presupuesto municipal a inicios de año que contemplaba una partida presupuestaria dentro de servicios sociales para precisamente poder adquirir una serie de ayudas técnicas. Estas ayudas se resumen principalmente en tres camas articuladas. Una de ellas tiene ruedas para facilitar aún más el manejo de la cama. Se compone también de dos grúas de transferencia para enfermos con una gran dependencia y de tres colchones antiescaras, como podemos observar aquí en el vídeo. El objeto de estas ayudas no es otro que facilitar la tarea del cuidador en unos momentos donde es vital. Y por otro lado, también, no solo eso, sino el proporcionar mayor calidad de vida a un enfermo con una alta dependencia, como pueden ser los enfermos encamados. ¿Por qué surgió esta idea? Esta idea surgió porque nos encontramos en ocasiones con familias que les venía una situación sobrevenida de un enfermo con una enfermedad prácticamente terminal y que requerían de unas ayudas técnicas que no podían disponer y no podían disponer precisamente por la situación económica. Ahí es donde vamos. Es decir, esta serie de ayudas en forma de préstamo van a ir dirigidas para aquellas familias o para aquellos matrimonios donde uno de ellos es un gran dependiente y la otra persona, es decir, el cuidador o la cuidadora, que por lo general suelen ser mujeres las que cuidan a los grandes dependientes, pues tenga dificultades para movilizarle. Ayudar al cuidador y proporcionar mejor calidad de vida al enfermo dependiente. Este es el objetivo de las ayudas. Lo pueden solicitar en los servicios sociales de base de este ayuntamiento, siempre y cuando cumplan una serie de ítems que vemos que son fundamentales, sobre todo que no dispongan de recursos económicos suficientes como para poder hacer frente a una inversión de este estilo, que por lo general, al ser ayudas tan específicas y tan técnicas, el precio suele ser algo elevado. Por más de 4.000 euros hemos adquirido, lo que os decía, las tres camas articuladas, los tres colchones antiescaras y las dos grúas para movilizar a enfermos dependientes. ¿De ellas se pueden impulsar esas solicitudes a las personas que las necesiten? Efectivamente, que se acerquen a los servicios sociales de base de este ayuntamiento, o bien en Plaza de España o bien en Plaza de Salamanca, para informarse y para poder ver si pueden acceder a esta serie de ayudas técnicas. Es en concepto de préstamo, es decir, cuando ya no haya sentido para el uso de estas ayudas técnicas, bien porque el gran dependiente haya fallecido o bien porque haya habido un ingreso en una residencia geriátrica, se devolverá al ayuntamiento. Es un préstamo. Desde servicios sociales tenéis conocimiento de personas que necesitan este tipo de ayuda, María. Se han puesto ya en contacto con vosotros y aunque hasta ahora no lo había, ahora sí se ofrece esa posibilidad. Sí, siempre la verdad es que cuando ha habido esta serie de situaciones puntuales de familias que te vienen solicitando una cama articulada, con unas barandillas, con cuestiones más específicas, como no disponíamos de ellos, siempre hemos derivado a las residencias geriátricas de aquí, de la localidad o bien al hospital Don Benito Villanueva, donde en alguna ocasión sí que han cedido, si tenían disponible, sí que han cedido en momentos puntuales esta serie de ayudas, o bien una cama articulada o bien otra cuestión así específica. En este vídeo no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.